Walter Villaruel, él es director de control urbano vehicular. Walter, bienvenido a la radio y al canal del ECO. A Informadísimas los saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo le va? Cecilia y Andrea, muy bien. Buenas tardes. Hola, Walter. Gracias por atender. Gracias. Bueno, Walter, queriendo repasar un poquito cómo vienen las acciones que dependen de su área, cuáles son los controles que se están llevando adelante aquí en la ciudad, bueno, ¿y cuál es el resultado de los mismos? Sí, bien, como vos decís, si bien estábamos un poco acotados de personal, porque como ustedes saben, todo el personal que tenía hijos escolarizados, cuando tienen presencialidad en la escuela pueden ir a trabajar y cuando no están de licencia. Pero bien, ya hace un tiempo que hemos empezado a tener las rutinas normales de lo que es antes de la pandemia, por supuesto, con las restricciones que existen. Estamos trabajando generalmente, bueno, los días semanales con los operativos rutinarios, bueno, ustedes los podrán ver en diferentes lugares. Y ahora también lo que estamos agregando, lo que vamos a agregar, un poco más la nocturnidad, lo que se empezó a extender un poco los horarios de poder estar en los negocios y eso, ¿no es cierto?, como la cervecería y otras cosas. Walter, bueno, el acotamiento en los horarios, recordemos que hoy en día es hasta las 2 de la mañana, claro, los más jóvenes y los no tantos no quieren acostarse a esa hora y empiezan a dar vuelta a las motitos. ¿Por qué zona es la que ustedes ya tienen, bueno, saben que es la que se junta más cantidad, que por ahí, motos con el escape abierto, ¿cuáles son esos lugares que ustedes tienen que ir o van cambiando y tienen que ir persiguiéndolos? No, en realidad, sí, en realidad van cambiando, van mutando, ¿no es cierto?, los lugares de encuentro y los lugares que se van juntando, ¿no? Bueno, como vos sabés, de hecho nos has visto, hemos intervenido en lo que es el lago, ahí en lo que es el monumento azul a Suecia, la bajada de los Vasco, como la conocemos nosotros, bueno, con resultados buenos porque pudimos dispersar, pero bueno, como todo tiene su lugar y su tiempo, ¿no?, mientras estuvimos trabajando, intervenimos en el lugar, reducimos muchísimo la acumulación en diferentes horarios de la presencialidad que tenían las motos y los autos y ahora se van yendo hacia otros lados, ¿no? Ahora el punto que tenemos de encuentro es en el fundidor, con todo el peligro que esto representa, ¿no?, por la pendiente que tiene la bajada. Claro. Y bueno, también empezamos a intervenir en esos lados y otros que los vecinos mismos nos van informando a través de denuncias o a través de charlas informales que uno tiene cuando se encuentra el vecino en la calle que estamos haciendo algún control. Ahí les avisa. Ahora, Walter, en esos operativos puntualmente vos hablabas, bueno, del monumento al fundidor o en el dique, ¿qué es lo que se busca? Que no se junten y estén por ahí charlando y tomando y tomando, que después que hayan tomado no salgan en los vehículos con exceso de alcohol, que no anden en la... ¿Qué es lo que ustedes priorizan, digamos, a la hora de ir y, bueno, hacer un operativo? Sí, si bien, bueno, con las cuestiones de la pandemia muchas veces estamos acotados, ¿no? En un principio nosotros lo que sí teníamos que estar movilizados en la cuestión de la franja horario que estaba permitido transitar, ¿sí? Entonces ahí lo que más hacíamos era una cuestión más preventiva que no tenía que ver tanto con lo que es la norma de tránsito, sino en sí concientizar sobre la pandemia y sobre la problemática que podía tener el contagio si uno estaba juntado tomando de la botella, de la misma botella o del mismo vaso, como se hacen en esos lugares, también colaborando con el uso del barbijo, pero en general nosotros cuando hacemos intervenciones es porque hay un pedido más que nada de la sociedad, el control siempre va a ser el mismo, ¿no? El control es ajustarse a la norma de tránsito. Lo que pasa que, como decís vos, hay contaminación sonora por los caños de escape, ahora hay una modalidad que cada vez que se juntan en un lugar son las bocinas que tienen estos vehículos, las cajas musicales que tienen mucho sonido y entonces perturban la hora de sueño en diferentes lugares. Así que son muchas las situaciones, pero nosotros la intervención propia y dicha es para evitar que después nos estamos lamentando, estamos diciendo que estamos perdiendo la vida de un tandilense porque consumió alcohol, porque andaba haciendo picada o porque no usaba el casco correspondiente y tuvo una mala suerte de tener un accidente y termina perdiendo la vida. Esa, Walter, es una conducta que, digamos, cuesta mucho cambiar, ¿no? Digamos, la falta de casco y teniendo en cuenta que estacionalmente empiezan estos días y ya se ven más motovehículos en la ciudad. Sí, son conductas muy difíciles de cambiar. Nosotros creo que nuestra particularidad como argentino y como tandilense pedimos que controle, pero no nos gusta que nos controlen. Y a la hora de uno intervenir, no lo digo yo, lo puede ver cualquiera, que el uso del casco hay en determinado momento que se relaja y no se usa. Parece que el fin de semana, el sábado y el domingo no pertenecen a los días de la semana. Hay gente que el día de la semana anda toda la semana con el casco porque uno lo ha parado en diferentes operaciones. Claro. Pues lo encontramos un sábado o un domingo sin casco y yéndose o tratando de evadir el control por cualquier otro lado. ¿Qué tema es el de las motos, Walter? Hace años, bueno, que vos estás en este área que hemos hablado, atropellando a gente. La verdad, el tema de las motos, ¿cómo se puede abordar? Desde lo educativo, desde a la hora de sacar el registro de conducir, no sé, si no tiene el casco y no sé, ¿qué se puede hacer? Porque a las pruebas me remito, ustedes ya con la cantidad de gente, igual con la intervención de policía, se hace casi imposible porque a veces van de a 40 a 50 motos que te pasan juntas. ¿Qué se puede hacer para, bueno, para dar vuelta a esta situación que es complicada? Yo creo que se basa todo en la educación. Creo que la educación, porque el que va a sacar la licencia, sabe todas las normas y cuando va a sacar la licencia no va sin el casco, va con el casco, se lo viene abrochado. Cuando van a hacer la BTV, van con el vehículo como tiene que ir, lo único que después, una vez que sacaron la licencia, salen de la terminal con la licencia nueva y el casco se lo ponen en el codo. Salen de la BTV con el auto verificado y lo llevan a un taller para sacarle y bajarlo, hacerlo más bajito y polarizar los vidrios. Entonces es una cuestión de que, más allá de que uno sigue trabajando e intensifica, y con esto también quiero decir que algunas conductas, no todos han cambiado, ¿sí? Hace un par de años no usaba nadie casco y hoy es habitual que muchos lo usan. Sí, o cinturón, que antes no usaban. Lamentablemente, mira, hace dos fines de semana atrás que se inauguró en memoria a los fallecidos por el COVID, el reloj ahí en la portada del parque, una ceremonia que todo el mundo sabía, nosotros teníamos, obvio, estábamos interviniendo para controlar el lugar y para que se desarrolle lo mejor posible el acto. Más o menos 20 motos que primero quisieron pasar hacia abajo por Avellaneda, que estaba en la Fuenta Nereida, que nosotros generalmente hacemos operativo en ese lugar, como vieron que teníamos operativo en la Fuenta. Y se posaron a dos cuadras, que es en lo que es la puerta al anfiteatro, acelerar y hacer ruido. Que no falta respeto total. Sí, ahí te das cuenta que no hay una cuestión de que porque te informo menos, porque hago menos campaña o más campaña, sino que ya raya con la mala educación total y el respeto para una cuestión que todo el mundo sabía lo que estaban haciendo. Lógico, y en mayor y menor medida también, Walter, uno ve que puede haber personas que se horrorizan en relación a esto, pero que sin embargo van, no sé, a buscar los chicos a la escuela y estacionan en un garage donde dice prohibido estacionar, en doble fila. En relación a esto, y más allá de por ahí analizar la conducta que tenemos cada uno al momento de conducir, ¿cómo están implementando los controles en los establecimientos educativos? Sabemos que, bueno, ya la semana que viene habrá más chicos en las escuelas por la presencialidad total. ¿Cómo vienen llevando adelante este tipo de controles? Sí, nosotros empezamos, ya habíamos empezado con una variante que nos complica un poco, ¿no es cierto?, porque al ver tantas burbujas y tantos horarios no es el mismo horario de salida, sino que los chicos, hay establecimientos que cada 15 minutos están saliendo. Pero bueno, nosotros ya habíamos empezado, por lo menos en las escuelas más céntricas, donde la congestión de tránsito es mucho mayor, empezamos a trabajar. Y ahora a partir del lunes, porque si bien ya está dictaminado que todos tienen que ir a clase, que se vuelve casi a la normalidad, hay establecimientos que todavía no han empezado conjuntamente con todo el alumnado. Pero bueno, el lunes empezaremos la misma normalidad y lamentablemente ya a esta altura te digo que hemos infraccionado varias personas porque, bueno, se habían acostumbrado que al no haber tantos inspectores o a tener horarios cortados y determinados, estaban parando a donde quieran. Sí, claro. Walter, te voy a hacer un picadito de muchos mensajes que van llegando para que nos conteste. No sé si todos serán tu área, pero vos me dirás. No hay problema. Nos preguntan el tema de la licencia de conducir, si hay prórroga a la hora, bueno, cuando te para un inspector, te piden los documentos. ¿Hay prórroga con la licencia de conducir? Sí, 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 sí. Todas aquellas que se vencieron en el 2020 tenían 180 días de prórroga y las que se vencieron en lo que tiene que ver con el 2021, tienen prórroga desde enero del 2021 a enero del 2022. En ese sentido no hay ningún problema, todos los inspectores lo saben y no va a tener ningún... O sea, pero si vos se te vence, no sé, se te venció en julio, por decir, ¿es hasta julio del año que viene o hasta enero? Por ahora tiene un año de vencimiento. Lo que pasa es que hay que esperar porque en realidad los vencimientos, es decir, las prórrogas se dieron más que nada a lo que tiene que ver porque estuvimos un año casi completo sin emitir ni renovar. Entonces, bueno, una vez que el sistema se va acomodando y todo el mundo va haciendo el trámite y pudiendo renovar o sacar... Ya lo anunciarán. Te voy haciendo picadito. Las líneas pintadas en las paradas de los colectivos, no sé si es un área que te compete a vos, pero nos dicen acá que hay muchas paradas de colectivos que no está pintado. Por ahí podés pedirlo al área de servicios. Sí, nosotros recibimos denuncias. Eso pertenece al área de señalización. Sí es cierto que algunas por ahí no pueden estar pintadas, pero creo que la mayoría están pintadas. Lo que sí hay que ver a cuál se refieren, ¿no? Porque muchos se creen que todos son paradas de colectivos y el colectivo tienen paradas ordenadas a través de... Sí, pero sí, algunas faltan porque... Pero delimita los lugares que tienen que estar parados y tienen que estar, no simplemente con la pintura sobre el cordón, sino con la... El cartel. El cartel vertical que indique que es una parada de micro. Los otros días, Andrea, planteaba, que quiero que se lo preguntes vos, en esto de cuando se achica la avenida Lunghi, A ver, contame la verdad. Claro, a ver, porque tiene que ver, y precisamente íbamos a tratar de refrescar lo que es el número de denuncias, ¿no?, por camiones de gran porte o vehículos de gran porte que están estacionados en arterias donde no está prohibido estacionar o detenerse, porque muchas sí está el cartel, ¿no?, que lo indica, igualmente la gente lo hace, pero que, bueno, ocupan casi toda la arteria. El ejemplo, claro, de una gente era avenida Lunghi, allí a la altura donde no tiene el boulevard, Walter, y se estacionan camiones allí con acoplados. ¿Qué pasa con eso? ¿Hay que denunciarlo? ¿Dónde hay que hacerlo? La avenida es Eva Duarte, se llama. No, pero no hablo de Eva Duarte, hablo de Lunghi, digamos, de Alighieri para el lado del Valle. Ah, bien, bien. No, no, te decía porque... Donde es doble mano, claro, aparte, ¿no?, porque las últimas... Lo que tiene que ver con los camiones, nosotros, en ese sentido, porque Eva Duarte está permitido estacionarse a través de ordenanza. Sí, claro. Sí, Eva Duarte, perdón, es la continuación de Lunghi pasando a Chaperrush. Chaperrush, exactamente. Ahí está habilitado el poder de estacionar camiones. Después, en las otras arterias, no simplemente en Lunghi, sino nosotros tenemos Avellaneda, que también se ha acotado muchísimo, y también tenemos camiones ahí. Nosotros lo que hacemos es, la herramienta que tenemos es la sanción, es la infracción, ¿sí? Bien. No, no contamos con una grúa como para llevarnos un camión. Claro, claro. Lo que sí infraccionamos, infraccionamos muchísimo. Cuando los vecinos denuncian, por supuesto que nosotros... ¿Y a dónde se llama? Porque no encontrábamos un número. ¿Teníamos un número llamado? Yo compartí un número, pero no sé si está todavía... No tendría nadie. Bien, no, perfecto. Me viene bien la pregunta, porque nosotros en este momento, el teléfono fijo... Bueno, yo la otra vez, cuando me hicieron la nota ahí del multimedia, si bien pasamos la gacetilla, la volví a recalcar, porque nosotros no estamos más la dirección de control urbano vehicular, que estaba en Sarmiento antes de Santa Marina, Sarmiento 977, se traslada a Avellaneda al 550. Estamos en la última etapa del acondicionamiento, porque hay que programar toda la que tiene que ver con las redes municipales, que están conectados con el juzgado de falta. Por ahora estamos trabajando nada más que en Santa Marina, a donde era el viejo corralón de servicios, y las líneas de teléfono, por supuesto que pedimos el cambio de domicilio y todavía no están en funcionamiento. Y un celular no hay, Walter. Había un celular de denuncias hace unos años, que yo lo tengo agendado, y no sé si es el mismo, Walter. El celular sigue siendo siempre el mismo, lo tienen los encargados, o quienes estamos en ese momento en el lugar, que es el 2494-6435-62. 6-2. 6-2. Perfecto. Es el número que compartíamos. No nos atendían, Walter. Lo hicimos. Llamamos al aire varias veces, porque había una señora que tenía un camión parado, y bueno, llamábamos, llamábamos. Funciona. Funcionar funciona, porque es el único en este momento que tenemos. Es muy posible que por ahí que hayan llamado en algún momento determinado de mudanza o eso que hemos estado haciendo, pero si no, tiene que funcionar. Bien. En ese sentido, de hecho, yo a la mañana lo atiendo muchas veces. Sí, muy bien. Walter, llegan muchísimas consultas cada vez que hablamos con vos. Bueno, recordemos que estamos dialogando con el director de control urbano vehicular. Otra de las preguntas que también se nos ocurre aquí hacerte, saber si ustedes desde el área tienen algún dispositivo a desplegar el día de las elecciones. Sí, bueno, eso ya está diagramado. ¿Se intervienen en esto? Sí, nosotros como en las últimas elecciones que se ven haciendo estos últimos años, lo que hacemos es intervenir en algunos establecimientos, no en todo, porque como vos sabés es un día feriado y no van a trabajar todos los inspectores, sino que aquel que va por... A voluntad, digamos. Nuestra. Y tenemos en algunos establecimientos, sí, hacemos algún control. ¿Por qué? Porque es muy difícil de acceso y después, cuando se gestionan las dobles filas, es muy complicado. Bueno, hacemos eso y después tenemos una guardia, porque en ese día, lamentablemente, tenemos muchísimos llamados de obstrucciones de cochera. Claro. Ah, total hace. Y bueno, y tenemos una guardia a la grúa que la verdad que en la última elección los dos grueros terminaron ex auto, casi. Sí. Bueno, esa es una recomendación que vamos a repetir todo el tiempo, no parar ni en las, bueno, sobre todo lo que tiene que ver en las rampas, ni en los garajes, obstruir los garajes. Claro, lo que pasa es que las personas a veces se parece que es un ratito, pero después una vez cuando uno llega a la mesa, ustedes saben bien cómo es las elecciones, que hay cola, que se demora, entonces por ahí... Bien, vamos a hacer hincapié en eso. Walter, nos preguntan si están autorizados toda la gran cantidad de acoplados que están a los costados de la ruta, en varios tramos. Mirá, no creo, pero no es una competencia nuestra. Claro, claro. Y la colectora es una competencia de la provincia y a nosotros además no atraviesa una ruta nacional, o sea que ahí hay una competencia provincial, nacional, y lo que tiene que ver con la colectora es todo lo que tiene que ver, es policía vial. Nosotros llegamos hasta la vereda del vecino, de la colectora, ahí tiene potestad el municipio, ya después en lo que es plena colectora nosotros no tenemos potestad de intervención. No obstante eso, muchas veces lo hacemos. Claro, sí, porque a ver, de provincia, ¿quién viene a corroborar? No, policía vial, policía vial pertenece a la provincia. Claro, bien, bien. Yo también sé que trabajan en ese lugar, pero bueno, es también, no es tan díl cuando uno ve que va llegando a cualquier ciudad, ve que hay muchas de estas cuestiones de camiones, acoplados, pero sí es cierto que nosotros hemos podido erradicar muchísimo el estacionamiento de acoplado en la colectora. Esto no quita que lo sacaron de la colectora y lo pusieron... Claro, sí, sí, exactamente. Preguntan acá también, otro de los oyentes, si cuando está pintado de amarillo, en el cordón de la vereda, y no hay ningún cartel, ¿es legal poder estacionar allí? Sí, totalmente. Cuando no hay una señalética que represente lo que está reservado en el lugar, uno puede estacionar. Muchos vecinos a veces pintan los cordones amarillos, eso es punible de sanción. Claro, porque hay que pagar, hay que pedir un permiso y pagar. Sí, y no todos los reservados se aprueban, tiene que ser un reservado... Claro. El co-deliberante crea que es necesario tener un reservado para tal fin. Bien. Sí, los otros días me pasó, estacioné en un lugar y sale el dueño de un negocio y me dice, te has pintado amarillo. Le digo, ¿quién le dio el permiso? Qué peleadora yo. No, pero cuando te da el permiso te habilitan la cartelería, digamos. Claro, pero no tenían permiso, lo pintaron para tener todo el día el estacionamiento. Y Walter, tenemos aquí una última pregunta, algo que también nos hacíamos nosotros, si bien entendemos por ahí de qué se puede tratar, pero quedó el interrogante. Nos dicen aquí, ¿cuál es el sentido de los semáforos que están en la avenida Don Bosco en medio de la nada? ¿Ustedes tuvieron alguna queja, alguna situación respecto a la semáforización allí en esa arteria? En realidad, control urbano vehicular es una unidad de control, sí, operativo. Se define, si bien nosotros intervenimos muchas veces, por supuesto, en las reuniones, en las definiciones, obvio que nos tienen en cuenta. Pero los semáforos que están puestos en Don Bosco, en la avenida Don Bosco, tienen la modalidad de reducir la alta velocidad, esa es la particularidad, por eso no están puestos sobre la intersección, es decir, sobre las esquinas, para que ustedes lo entiendan. Entonces, la modalidad es de reducir la velocidad. De hecho, nosotros hemos hecho un montón de infracciones últimamente porque mucha gente está al semáforo y es cierto que a veces no lo respetan. Pero bueno, eso pasa a través de la concientización de cada uno de nosotros. Si hay una señal ética, no tiene que haber un inspector para que nosotros sepamos que tenemos que parar si está la luz en rojo. Después, la modalidad de la intervención que tuvieron con los semáforos en la avenida Don Bosco, ya eso les pertenece a un área específica que es de obras públicas, ¿no? Exactamente. No pertenece a... no es competencia nuestra. Bien. Walter, nos quedan un montón de cosas, pero bueno, te vamos a comprometer otro día porque cada vez que amablemente nos atendés, bueno, llegan muchas, muchas consultas y tratamos de ir despejando. Creo que en este picadito que hemos hecho has podido responder a muchas de las dudas y consultas. Te agradecemos muchísimo este paso por la radio y el canal del ECO. No, agradecerle a ustedes porque siempre están llevando información y más que nada con esta dirección, ¿no?, de cuidarnos, de poder cumplir la norma, pero no para ser sancionados, sino para poder evitar después un dolor mayor que a veces termina perdiendo la vida la gente. Sin duda, sin duda. Walter, muchísimas gracias, que tengas una buena jornada, muy amable. Igualmente para ustedes. Gracias. Adiós. Walter Villarreal, director de control urbano vehicular, pasó aquí por informadísimas. Disculpas a la gran cantidad de mensajes. Es que muchos de ellos, bueno, fuimos leyendo mientras hacíamos la nota para que Walter pudiera responder. Nos quedaron otro montón, pero bueno, nos pasamos igual de la nota. Agendaron, perdón, el número de las denuncias, agéndenlo, porque está activo 2494-6464-3562. Agéndenlo, denuncian si ven un camión, algo en un garage, bueno, una línea amarilla que pintó un vecino y no tiene cartel.